¡Tres! Desde el día que, en que este mundo yo llegué Con tus manos me acariciaste, me diste solo amor Eres tu mamá, más bello que tengo Eres tu mi amor, y siempre lo serás Mamá, eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor, mi Dios Yo te amo ahora a ti Mamá, porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad Yo tengo toda mi favor No tengo más porque yo sé que estás mamá ¡Estamos! ¡Listo! ¡Ya está listo! ¡Qué buenísimo! ¡Dime! ¡Qué buenísimo! ¡Pues está moviendo ya! ¡Ay! ¡Qué punto de pie! ¡Y también baila! ¡Qué punto de pie! ¡Qué punto de pie! ¡Sí! ¡Qué buenísimo! ¡Qué punto de pie! ¡Qué punto de pie! Amor, nos regaló nuestra voz, nos regaló nuestro cuerpo, para lavar a él. Salga, cambia, mueve tus manos parados, usa tu cuerpo, mueve todo el mundo. Salga, cambia, mueve tus manos parados, usa tu cuerpo, mueve todo el mundo. Piper, vamos a movernos todos como un robot, yo soy un robot. No hay nada mejor que estar cerquita de Dios.